Esa es la constancia, la encuentro, la luz, y la vida, y hoy, vos, vas, en ese momento. Yo lo que quería, Pío, como a modo de presentación, es un poco, ¿cuándo empezaste con el proyecto? ¿Cómo sintió? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Tenías? ¿Cómo se fue dándole forma en la cabeza para llegar a...? Bueno, en realidad fue... empecé... En realidad empecé... todo empecé con la muerte de mi padre, obviamente, que fue como medio repentino, estaba por viajar, y me agarró un poco la mitad del viaje, y después fui a Delor y a toda la historia, y cuando volví, empecé a escribir, como le quise autobiografiar, y después me di cuenta que algo quería contar con respecto a la relación con él, y nada, empecé... O sea, me di cuenta que tenía... en realidad seguí escribiendo, pero eso no valió prácticamente de nada, algunas anécdotas intenté meter, pero al final me estaba yendo por las ramas, y me di cuenta que lo mejor era ir a encarar el lugar, desarmar ese sitio, y con ese desarme, tratar de reencontrarme con una figura de él, de hacer una especie de pases, entre comillas, no entre comillas, más pases, y bueno, y después hubo muchas cosas que salieron sobre la marcha, todo es real, o sea, que todo lo que pasó es lo que pasó, y la realidad me pasó un poco por arriba, y también quería demostrar que esa realidad me estaba pasando por arriba, y pudo abrirte el canal, ¿no? ¿Y en qué momento sugerías ir grabando los audios o poco? ¿Era una práctica ritual tuya, o en algún momento pensabas que con él se ibas a hacer algo? Sí, sí, de cierta manera sí, o sea, tenía ganas de hacer algo con él, pero siempre que me reencontraba con él, era como una especie de amor-odio, y al final me iba, aguantaba 20 minutos, lo escuchaba, lo escuchaba 20 minutos, le contaba sus anécdotas, la anécdota, la batallita de siempre, y no me dejaba meter bocado, y al final era lo mismo decir, lo que se ve la peli, y era como... Entonces al final dije, probo por teléfono, me reencuentro por teléfono con él, qué sé yo, y ahí fue, lo grabó, él nunca supo que esas conversaciones fueron grabadas, nunca se lo dije, tampoco tenía claro si realmente iba a usar, como hay otras cosas que tenía de audiovisores de él, que se le ve la cara, que se le ve la fusión, que se le ve que... o sea, material de él hay mucho. Podía haber hecho una biografía de él tranquilamente, que también podía haber sido interesante, pero no, la idea mía era hacer otra cosa, era hacer más una obra y no tanto un culto, claro, la película no es un culto, ni tampoco una crítica, no es una crítica a él, ni tampoco... como bueno, algunas películas que se han hecho a los padres, por ejemplo, La sombra, que por ejemplo es una película que para mí lo tomé como referencia, pero como la referencia opuesta, era todo lo contrario a lo que yo quería hacer, más allá de que tenía similitud, porque pasa en la casa, el padre de él es un productor de cine muy importante, pero era muy catártico y muy negativo y muy... como una cruz entre hoy. No, yo no quería hacer eso. Una pregunta, las conversaciones que tenés con tu padre, ¿no?, son muy interesantes, agradables, muy simpáticas, pero ¿por qué en la pantalla para mí es quemar celuloide?, ¿por qué nunca una imagen?, ¿por qué siempre la pantalla en blanco cuando están esas conversaciones telefónicas? Bueno, era adrede, por un lado era para mí, las conversaciones me parecen como bastante complejas, mi padre tiene una manera de hablar que se va mucho por las ramas y era difícil de seguirlo, no es tan fácil seguirlo, entonces, la figuración, si yo me tenía más en figuración, pensé que conscientemente el espectador va a querer asociar la imagen que yo le muestro con el texto que se está hablando, entonces, el trabajo va a ser el doble, vas a tener que pensar por qué me muestra este pájaro, o tal, y tampoco quería caer en la ilustración, decir, bueno, habla de pájaro, pongo pájaro, entonces, ni poner la ilustración literal, ni tampoco hacerte trabajar demasiado la cabeza, porque me parecía que era demasiada información para el espectador, la complejidad de mi padre hablando, y encima imágenes que no tienen una asociación directa, entonces dije, nada, pongo ruido, por decirlo así, y después de la proyección empieza a haber figuración, o sea, si te das cuenta, paulatinamente va a haber más figuración, que antes de la proyección no hay figuración, entonces, una vez que descubrís esas cintas, hace que es la excusa para que ya se desvele ese supuesto misterio de que por qué me pone ruido, ¿no? En algunos momentos se ve Mar del Plata, ¿no? Sí, sí, él vivió en Mar del Plata, el adolescente vivió en Mar del Plata a los 20 años, en Mar del Plata. Cuando él trabajaba con el padre en un hotel, mientras los inviernos se quedaba ahí, pintaba y vivía ahí, bueno, por eso está en Mar del Plata. Ahí cuando vi la imagen de Mar del Plata me pareció más, como espectador de cine, me pareció más satisfactorio, en cambio cuando salía él ahí en blanco digo, esto es quemar celulores. Hicimos el celular y se quemó, en realidad se quemó no es mentira, hicimos una proyección y se llegó a quemar, literalmente se llegó a quemar. Pero ahora mismo está todo escaneado y la idea es obviamente protegerlo, pero en ese momento era un riesgo que quería asumir, o sea, si se llega a quemar es parte de la película y es como... tampoco sabía que iba a pasar evidentemente, la cosa que consiguió un proyector, que funcione bien, no tenés fondo, también dinero, improvisado, y de hecho son cosas que pasan y ya que pasó lo uso. O sea, el error es parte de la película. Yo te quería preguntar, ¿cuándo consideraste que ya habías filmado todo? Porque la película da la impresión que es como un recorrido en búsqueda de quién era tu padre en definitiva. Las conversaciones, como decimos entre comillas, telefónicas eran más bien monólogos, no podías aportar nada a la conversación, él no escuchaba. Bueno, ¿cuándo decidiste que ya habías filmado todo como para empezar a compaginar la película? Bueno, yo grabé 150 horas, de las cuales lo que me ayudó a tener claro... En realidad no tenía claro, por decirlo. Hubo un momento que empecé a grabar ya cuando mi madre ya estaba muy mayor, cuando la casa ya estaba transformada en otra cosa, y me di cuenta que era como empezar a meter como calzador, cosas que no en el trabajo. Entonces, tenía como un par de premisas que me ayudaron a darme cuenta lo que no quería, y eso de saber lo que no quería a veces me ayudaba a saber lo que quería. Claro. Entonces, esas premisas que eran no hacer una biografía, que mi padre no apareciera visualmente, que la obra de él no sea un powerpoint, en plan, te pongo el cuadro de mi viejo y te doy la cátedra, no, eso tampoco lo quería. Entonces, todas esas pequeñas premisas me hicieron hacer como una limpieza de material, que pasó de 150 horas a 28, de las 28 a 3 y media, a 3 horas y media. Y de ahí ya entró productor montador conmigo, y empezamos a laburar. Y después, nada, entró otro montador que agarra un corte de noventa y pico minutos, y es la misma película pero con una estructuración que como que te lleva, supuestamente la idea que te lleva un tema al otro. Creo que no se hace pesada y no era la intención aburrir al espectador. Claro. Y en el recorrido del descubrimiento de tu padre, bueno, pasaste también por el proceso de elegir o decidir si querías ser padre o no. Claro. Eso es interesante. También fue algo que pasó literalmente real. Y esa toma final, bueno, se nota que está grabada con otra cámara, no es una cámara, es un móvil, y no... Fue una toma que me costó bastante meterla porque hay un compromiso personal con mi padre. Mira, yo estoy separado. Claro. A los dos años del nacimiento de mi hijo me separé. Claro. Pero bueno, le da como un cierre muy lindo a la película. Me parece que ahí armas el viaje, ¿no?, de búsqueda. Sí, sí, es como... Sí, es una... A ver, no sé yo la lectura que le doy, no sé si es la lectura correcta, pero... En mi expresión hay una cosa ambigua entre te lanzas, no te lanzas, qué te está pasando, ¿no? O sea... Claro. Y me parecía que estaba bueno porque te deja un final entraviento y cerrado, ¿no? Claro. Como va a ser padre, pero no sabe qué coño va a pasar. Como suele suceder. O sea, vos me dijiste, pero yo no iba a hacer el perdón. Y iba a ser la próxima pregunta. ¿Por qué no aparece tu padre? Porque me parecía mucho más interesante que sea un personaje que él tiene voz. Por un lado, se lo nombra, no se lo ve, me parece más interesante porque el espectador va a querer ponerle cara y no la está viendo. Entonces, me parecía más sugerente. Y por otro lado, después dándole una vuelta, me di cuenta que como que la ausencia de este personaje es un poco lo que pasa. Es como ese personaje como medio fantasmagorio, ¿no? Porque es como lo escuchás pero no lo ves, se habla de él y tal. Entonces, es como acompaña el símbolo de la muerte. Y por otro lado, es como que, no sé, me parece más sugerente que decir, bueno, yo le puse cara, ya lo conozco y ya fue. O sea, es como, porque ahí se acabó. Si yo, no sé, me parece como que al final medio se desvela un poco el rostro, pero siempre las tomas están o de espalda, o tapándose la cara, es aposta. O sea, me parecía como que ayudaba a crear una expectativa o un, no sé, o no ser tan… Trato de no caer en la parte literal de la… ni ilustrar ni ser literal. Eso, de cierta manera, mi padre lo intentaba hacer siempre y al final me lo impulsó. O sea, es como que algo… muchas cosas que él hacía o intentaba hacer, al final yo es como que seguí un poco el mismo cordón. ¿Hasta el momento en que apareció el primer montañista, fue todo un proceso en soledad? O, eh… y había… no, eh… a ver, sí, hubo un momento en soledad, los hay siempre, pero… las 150 horas… a todo esto había un guionista que hizo como una especie de guión tal que no terminó de funcionar. O sea, era como una especie de… o sea, algo estorpedico, era como una especie de ficción que no terminaba de cuadrar, a mí no me cuadraba y al final tuvimos que dejar de trabajar juntos porque era una especie de pulseada que no llevaba a ningún lado, era más lo que yo estaba pulseando que lo que estaba centrándome en lo que quería hacer. Pero después al rever todo ese material, porque el guionista escribió en base a ese material, escribió ese guión que no funcionó, después yo reví todo el material y reescribimos un guión que era más real a lo que yo quería contar y al material que había. Y se hizo como una especie de escaleta, no me acuerdo cuántas secuencias, eran como 30 secuencias, y en base a eso se hizo ese… y eso lo hice con mi exmujer, con la madre de Lucas. Creo que la película te sirve algo como un reencuentro importante con tu padre. Sí, sí, es un reencuentro y es colocarlo en algún lado. Hay que meterlo en algún lado. Bueno, no lo pusiste en la película. No, sí que… Está, está, está. No pasa, meterlo en esa película, lo tengo ahí, no pasa nada. Sí, está. Porque está. ¿Eh? Está en… La otra vez me decían lo de la obra, la obra no está, la obra no está, la obra no está, la obra está, él está, pero quizás es más implícito y no es explícito, pero está. O sea, es como lo que decías, tratar de sugerir y no ser explícito, decir, bueno, este es mi viejo, esta es su obra, hizo tal carrera, me aburro. Y él no se quiere aburrir, yo tampoco. Claro. Es lo que me atreve a decir al principio, que le dio una gran carga psicológica esta película. Sí, 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 sí. Tiene bajo cuerda, la tiene. No es, no es un vómito psicoanalítico, que tampoco lo quería hacer, era, tampoco hablo mucho de mi problema. En la película no se sabe qué me pasaba, la que es un poco más explícita de mi hermana, pero también me parecía que ella como persona es más directa y me parecía que estaba bien que se exprese como ella es, ¿no? No te olvides que al cine se expresa también más que con las imágenes. Ya, sí, sí, obvio, obvio. Sí, a ver, yo creo que, no sé, creo que, vamos, las imágenes dicen bastante, tampoco son la oda, la estética, ni mucho menos, pero esa cosa, creo que, no sé, es una mezcla entre cómico, nostálgico, hay como, creo que tiene varios matices y está bueno, de hecho, que tenga, creo yo, que sea mi grupo. ¿Crees también que, a partir de las películas, porque tienen una circulación menos material que la obra, y tal vez tener un depósito con tanta obra, es un documental, una manera de movilizar también lo que tu papá hizo, de una manera al menos, como, no siendo la obra en sí, pero sí su proceso? No te entiendo. Ay, estoy recordando medio conflicto. Es muy difícil. Al hacer el documental, hay una manera de movilizar su montón del proceso artístico de tu papá, sin que la obra en sí se movilice, pero es tener un movimiento también, ¿no? Sí, a ver, es como, intentamos moverla, y está esa lucha de intentar moverla, y hay como una especie de fracaso, porque sale en una subasta y no se vende, hay como una cosa, creo que más realista a lo que pasa en realidad. O sea, porque al final hay mucho mito de que, bueno, ahora tal, no sé, pintó, no sé cuánto, pero la realidad es que hay mucha obra y, al final, la movilización de la obra, sí, es como que sí, la movimos de un lado para otro, de hecho, literalmente, moverla fue muy loco. O sea, estuvo unos 15 días prácticamente moviendo un cuadro de una ubicación a otra. O sea, la cantidad que había era, salían debajo de los dos lados, salían dibujos, eso era una puta locura. Y claro, después eso está guardado en la misma casa, en un espacio cerrado, pero sigue siendo heavy, como sentarse ahí adentro, y es poco abrumante. Hace poco, mi madre también pintaba, y hace poco desmantelé la casa de mi madre, y casi los otros 150 de mi madre, entonces, como... es un poco too much, es como demasiado. Pero ahora, no sé si te respondí, pero sí, material, derro inmaterial, sobre todo el 8 milímetros, a mí me pareció increíble encontrar eso, porque no sabía que él grababa, literalmente yo no lo sabía, y además hay una toma que dice, vos con la camarita de tu amiguito, haciendo boludo y todas esas cosas como medio críticas, y al final, él hizo lo mismo. O sea, le prestaron una cámara esa de 8 milímetros, y empezó a jugar lo mismo que hice cuando empecé. Eso no es, si yo no lo cuento, nadie se da cuenta, pero me pasó mucha gracia, porque era, era como repetir, él hizo lo que yo hice, y a su vez yo no sabía que él había hecho eso, era como, muy loco. Cuando digo esto, es todo pelar, ¿no es cierto? No, yo hice varias pelis antes, pero en plan muy independiente, sin registro, sin estreno, no sé, recorto, largo, medio, documental, ficción, no sé, serán mil, sinceramente no sé la cantidad, pero deben ser de como ocho, diez, fácil. Pero, ya te digo, sin presupuesto, en España, sin mango, trabajando en las teles, a día de las teles me ponía a hacer mis cosas, y al final una película, si no tenés cierto medio, te pasa por arriba, y esta película viene a pasar por arriba dos veces, porque es más compleja que las otras, porque las otras eran hablar de personas más bien ajenas, pero esta es como hablar del estómago, ¿no? ¿Tu tía se volvió a Madrid? ¿Mi tía? La señora que salió ahí, a tu madre. No, mi madre, mi madre intentó, sí, hicimos un viaje, de hecho hay una toma, que parece que estamos en Buenos Aires, pero está falseada, estamos en Madrid, hay una toma que estamos debajo, hay unas piedras de fondo, estamos hablando de un libro, y esa toma es en Madrid, lo que pasa es que no se ve el contexto, podría ser Buenos Aires, pero no es Buenos Aires, es Madrid. Llegó a Madrid, y bueno, lo que no conocía es a mi hijo, pero bueno, llegó a Madrid. Mmm, qué bueno. ¿Cuándo estrena la película? Primero. Primero de junio. Primero y el de junio, sí. Sí, primero de junio. Y después el 2. Eso tiene que decir que es Ross. Bueno, el 2 de junio habrá una proyección súper especial en el Museo de Bellas Artes, donde va a estar acompañada por la exposición de dos obras de Manda y Pablo. Qué bueno, muy bien. Después voy a mandar la vuelta a todos. Por favor. Por favor. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.